Sí, porque no es la primera vez en estos dos últimos meses que alguien se ha encargado de recordarme una estadística que no sé desde cuándo es, que el Real Valladolid no había remontado un resultado adverso, no lo sé, si es de hace dos meses, tres meses, bueno, este año no, dos años, entonces hoy pues ha servido otra vez, igual que sirvió la media parte del partido de Oviedo en recordarles que nosotros teníamos que ser los que le diéramos la vuelta a esta situación y bueno, ha sido así, yo creo honestamente que merecía el equipo lo que ha conseguido, lo ha merecido. A ratos sí, a ratos sí, a ratos me ha gustado mucho, ¿qué pasa? Te encuentras un equipo que hace un gol, ¿qué minuto era? Tres, tres, minuto tres, que hace un gol a los tres minutos, que cambia cuatro jugadores para meter más músculo, para defendernos y el objetivo principal era defendernos, salir de eso no es tan fácil, pero aún así lo hemos seguido intentando y lo hemos intentado, que duda cabe que en esa situación que lo estás intentando es donde cometemos el error, en un pase ellos recuperan, estaban montados en medio campo para recuperar y salir y nos ha costado el gol, pero es un riesgo sobre todo en casa, que a veces tienes que correr. Pero lo que me ha convencido seguramente no es, a veces hemos cometido, no diría que errores individuales, sino situaciones de riesgo que nosotros hemos provocado y que han hecho que nos equivocáramos. Lo que me ha gustado es que los jugadores han querido seguir haciendo lo mismo, han tenido personalidad para intentarlo a través del juego. A veces ha salido bien y a veces no ha salido bien. Vuelvo a insistir que lo que me ha convencido ha sido eso. También creo que en el cómputo global del partido, honestamente, creo que hemos merecido la victoria. Gracias por ver el video.